Los defensores de privatizar la sanidad argumentan que la introducción de proveedores con ánimo de lucro mejora el rendimiento gracias a la competencia adicional. Sin embargo, amplios grupos de la sociedad y multitud de científicos y personal sanitario alertan de que esta privatización genera, en realidad, una reducción de costes y, por tanto, peores resultados para los pacientes. En lugar de barajar opiniones, tertulias y propagandas electorales fútiles, la ciencia analiza datos y extrae conclusiones sobre temas tan importantes y controvertidos como nuestra salud. Esto es precisamente lo que hicieron Good Air y Reeves de la Universidad de Oxford, y lo publicaron en julio de 2022 en la revista The Lancet. Abordaron la controversia evaluando el impacto de la externalización del gasto sanitario a proveedores privados, tras la aplicación de la Ley de Sanidad y Asistencia Social de 2012 en Inglaterra. Lo primero que constataron es que la privatización del sector nacional de salud británico, a través de la externalización de servicios a empresas con ánimo de lucro, aumentó consistentemente en el periodo 2013-2020. Lo segundo que constataron es que la privatización mata. Observaron que un aumento anual de un punto porcentual de la externalización al sector privado con ánimo de lucro se correspondía matemáticamente con un aumento anual de la mortalidad tratable en el año siguiente. Un resultado que fue robusto ante posibles factores de confusión y a posibles errores de medición. Los cambios en la externalización con ánimo de lucro desde 2014 se asociaron con al menos 557 muertes tratables. Por tanto, a falta de estudios similares en otros países y regiones, cabe concluir que la introducción del sector privado en la sanidad aumenta significativamente las tasas de mortalidad tratable. Y esto es debido a una disminución de la calidad de los servicios de atención sanitaria. Gracias. 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 Gracias.